no muy feliz este se da por muchas situaciones no la verdad que también muchos años han pasado no me inspira y me llama también la la necesidad de volver a sentir y volver a heredia la provincia no sea toda la vida ha sido de acá bueno barba pero representaría y bueno y la verdad que muy ilusionado existió la posibilidad hable con jafet y bueno entonces creo que todo se está dando de buena manera el apoyo de la afición herediana siempre compartían sus cosas siempre sí claro no yo vi mucho el apoyo la verdad que es bonito no también cuando uno se está afuera la está luchando y todo la gente es impulso para seguir dando lo mejor de uno en en la cancha en la vida en general también verdad porque no sólo jugar fútbol entonces desde ahí salí vuelvo acá otra vez muy ilusionado de un proyecto muy bueno muy positivo muy ganador y también bueno y ahorita probablemente está el tema del estadio que ha pasado mucho tiempo muchas cosas mucho joven nuevo y bueno yo la verdad que estoy muy motivado y muy ilusionado de aportar el granito de arena amigo y y de que hagamos un buen grupo la familia para poder competir y poner al herediano donde lo merecen si han pasado seis años en aquel entonces yo era el más joven o era de los más jóvenes y ahora cambian muchísimas cosas no pero bueno creo que hay muchísimo talento muchísimo material humano con el de aprender y creo que al final termina siendo lo más importante no no bueno primero que estoy muy feliz de volver lo de siempre que entregan al máximo no eso no cabe la menor duda ayudar en en las metas que tenga el club que nos apoyen al máximo que estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera que nos respalden y que esa milla extra siempre va a existir de parte de todos nosotros y bueno yo la verdad que contento agradecerles por todo lo que lo que me han apoyado cuando no estuve en en heredia y bueno ahora vuelvo y y ojalá se vengan muchas cosas bonitas y celebrar torneos verdad campeonatos que al final es lo que vale